Le agradezco enormemente que nos tome la llamada Brenda Flores, ella es investigadora de análisis económico en México, ¿Cómo vamos?, maestra en políticas públicas, licenciada en economía, ha participado en programas de gobernabilidad de recursos extractivos de la Universidad de Calgary y también en el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, actualmente, como le digo, es investigadora en México, ¿Cómo vamos?, Brenda, muy buenos días, qué gusto saludarla una vez más. Hola, David, muy buenos días, igualmente. Pues, ¿Qué nos puede decir del semáforo económico nacional? Finalmente han salido ya, digamos, cifras definitorias de lo que vivimos hasta julio, por lo menos, agosto todavía parcial, pero, pues, ¿Cómo nos fue? Sí, pues, en México, ¿Cómo vamos?, tenemos este semáforo nacional de inflación que, como dices, tenemos ahorita hasta julio, pero la próxima semana ya tendremos los datos de la primera quincena de agosto, y, pues, lo que sabemos es que fue de de un nivel de ocho punto quince por ciento, lo cual es, pues, lo más alto que hemos visto desde diciembre del año dos mil, entonces, estamos hablando, pues, pues, de lo más alto que hemos visto en estos últimos veintidós años, y lo que se espera para este próximo miércoles es que no hayamos llegado todavía al pico, al máximo, entonces, que todavía se vea, pues, probablemente una tasa más elevada de lo que ya vimos en el cierre de julio. Y, pues, como ya todos, pues, podemos sentir, es realmente preocupante este problema de la inflación, es, pues, básicamente el tema de este año, el gran problema, uno de los grandes problemas de la economía de este año, no solo en nuestro país, pero, pues, lo estamos viendo, y yo, pues, destacaría principalmente tres aspectos que desde México, ¿Cómo vamos?, nos preocupan, que la primera es que la inflación subyacente, que es, pues, aquella en la que ya se excluyen los bienes, pues, más volátiles como los agropecuarios y que nos da una mejor idea de realmente cómo se comporta la inflación en el mediano plazo, y es en la que la política monetaria del Banco de México tiene o busca incidir, pues, sigue al alza, no ha cedido en todos estos meses y seguimos viendo, pues, cada vez en un nivel más alto, y ya contamos con 10 incrementos consecutivos de la tasa de interés de referencia por parte del Banco de México. Entonces, esa es nuestra principal, o una de nuestras principales preocupaciones, así como los precios de los alimentos, que, pues, ya sabemos que aparte de todas las interrupciones que se dieron por la pandemia, pues, también el conflicto en Ucrania, está teniendo efectos, pues, muy marcados en los efectos de fertilizantes y, pues, en los alimentos, ¿no?, en consecuencia. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, que los alimentos y bebidas no alcohólicas en julio tuvieron un incremento anual de 14.15%, entonces, estamos hablando de tasas todavía mucho mayores de la inflación general, que ya de por sí es alta, pero ya cuando hablamos específicamente de alimentos, pues, esto es mucho mayor, y, pues, ya al pensar que, pues, hay hogares de nuestro país que, obviamente, la mayor parte de los ingresos se va en alimentos, en la canasta básica alimentaria, pues, entonces, ahí también nos damos cuenta de otro problema, ¿no?, y ese sería que, pues, la inflación es altamente regresiva, afecta más a las personas con menos ingresos, y eso, pues, es un aspecto a tener en cuenta en estos tiempos en los que hablamos de alta inflación, ¿no? Sí, sin duda es súper importante entender esa parte de que cuando se pierde el poder adquisitivo y ya estamos hablando de los alimentos básicos, los más afectados efectivamente son los que menos tienen, y en este semáforo hay evidentemente muchos temas, muchas variables que se analizan, y algunas parecieran, a lo mejor no tan graves, no sé qué calificativo ponerles, Brenda, como la del crecimiento económico, pero cuando lo comparamos con el asunto de cuál era la expectativa o cuál hubiera sido el ideal para lograr, si no, algo más positivo, por lo menos el equilibrio, pues, es cuando creo que podemos entender que la cosa, pues, efectivamente va mal, ¿no? Claro que sí, y también comparar que venimos de una caída, pues, muy abrupta en la pandemia, en 2020 el PIB cayó más de 8%, entonces, y ahorita estamos hablando que todavía seguimos, a pesar del crecimiento que se ha dado en los últimos trimestres, que ya al parecer se reactivó porque estuvo muy estancado en el segundo trimestre del año pasado, pues, aún así seguimos por debajo de donde estábamos en el nivel de pandemia, y ya cuando pensamos en el PIB per cápita, o sea, cuánto nos toca a cada quien, porque, pues, la población ha seguido aumentando, pues, ya también nos damos idea de otro problema, que es que vamos a tardar todavía más en recuperar ese nivel de PIB per cápita, y así, como dices, en general tenemos diferentes temáforos económicos que van monitoreando diferentes indicadores de la caída económica, la próxima semana será también muy importante porque tendremos justamente la actualización ya con los datos revisados del crecimiento económico para el segundo trimestre de este año, y también mañana el Cone va a publicar la pobreza laboral, que es otro de nuestros indicadores también que monitoreamos, y pues ya por lo menos y sabemos que más del 38% de la población se encuentra en situación de pobreza laboral, eso quiere decir que no tienen los ingresos suficientes para adquirir la canasta básica alimentaria para todos los miembros del hogar. Entonces, esos son algunos de los indicadores que monitoreamos constantemente. Hoy, por ejemplo, se publicó la ENOE, que nos da un panorama trimestral de cómo está el mercado laboral, y vimos que actualizamos nuestros temáforos de informalidad laboral y participación laboral. Entonces, ahí también podemos ver que más del 51% de la población se encuentra en informalidad, no tiene un vínculo reconocido en su empleo, y la participación laboral es de aproximadamente 60%, la cual sí aumentó respecto a lo que habíamos visto el trimestre pasado. Pero, pues también, por ejemplo, vemos que hay una brecha muy marcada entre hombres y mujeres en la participación laboral, entonces también hay un espacio de acción que se puede hacer para integrar a más mujeres en el mercado laboral. Hay una asignatura pendiente de la que hablamos lamentablemente de manera frecuente, porque no se resuelve en sus diferentes vertientes, ni la parte de la oportunidad, ni la equidad salarial, ni muchas otras cosas que vendrían a cuenta. Pero, Brenda, estamos platicando esta mañana con Brenda Flores, investigadora de análisis económico en México, ¿cómo vamos? ¿Alguna información que nos pudiera compartir de los semáforos estatales en cuanto al caso de Baja California? Que sabemos que, pues sí, en varios de los aspectos, no en todos, también tenemos asuntos que están en rojo, pero en términos generales, pues sí, los bajacalifornianos, por diferentes razones podemos considerarnos que en ciertos aspectos, pues estamos en una situación un poquito más privilegiada, o menos peor, como me dijeran algunos. Sí, sobre todo, por ejemplo, hablábamos de pobreza laboral, y pues ahí es de los estados con la pobreza laboral más baja en el país, lo cual es muy positivo, ahí nuestro semáforo está en verde justamente en Baja California, y porque aparte tuvo una importante caída, que lo cual es positivo, desde el cierre del año pasado, con el primer trimestre de este año, y ya justamente mañana vamos a actualizar si realmente siguieron con esa trayectoria, la baja en la pobreza laboral en el segundo trimestre del año, pero por lo menos sí sabemos que es de los estados con una menor tasa de participación, digo, de pobreza laboral, y aparte algo que no está confiado en los semáforos económicos estatales, pero que sí tenemos en nuestra página dedicada a la inflación, es así el mapa, pues de todo el país, de cada estado con la inflación, porque esa tampoco es homogénea en todo el país, y ahí vemos que es más alta que el nivel nacional, están viendo en Baja California una inflación de 9.1% aproximadamente, lo cual es casi en un punto más alta que el nivel nacional, entonces también nos habla de que hay cosas nacionales, aparte de todo lo importado de la inflación, pues también hay aspectos nacionales que se puede trabajar, más allá del propósito que se presentó para atacar la inflación, que sí es realmente importante mandar la señal de que se va a hacer algo contra la inflación, pero también creo que es importante ver estas medidas que vean problemas más estructurales, como lo puede ser el vínculo del clima organizado con el sistema alimentario de nuestro país, o posible poder de mercado que tengan diferentes empresas para poner precios más altos que los costos que realmente lo reflejarían, y aparte de que también hay diferentes patrones de consumo y costos en las industrias dependiendo de los territorios, mientras más fácil es la conectividad, mientras, por ejemplo, diferentes usos de electricidad y demás, pero aún así hay medidas que se pueden hacer, sobre todo desde el nivel local hasta el nivel federal. Sí, y bueno, voy a sonar un poco repetitivo, pero si bien es multifactorial, Brenda, entiendo que incide el factor de que no estamos tan mal en las exportaciones, porque aquí está la industria maquiladora, el asunto de las personas que viven aquí, trabajan del otro lado y se traen esto que a veces discutimos si son remesas o no, pero finalmente esos dólares se gastan acá, entre otras cosas. ¿Con qué podríamos cerrar, Brenda? Al final, después de estos mensajes, de las cifras que están saliendo el día de hoy, de las que nos estás comentando que salen los próximos días y que tendremos que estar atentos, ¿cuál es el gran mensaje, la gran conclusión a la que tenemos que llegar en este momento? Que evidentemente, claro, es una fotografía de un momento, y como bien ya he explicado, pues más adelante tendremos que ver cómo vienen las cifras, pero en este momento, ¿qué tipo de conclusión podríamos ofrecer? Sí, pues creo que principalmente hemos visto, sobre todo vimos todo el año pasado, que se dejó prácticamente a la inercia, a la recuperación económica de la pandemia, no más que hubiera medidas agresivas, como lo requería un proceso de recesión o crisis que nos hizo atravesar la pandemia, pues no hemos visto como esas medidas más agresivas para reactivar la economía y evitar que más personas caigan, por ejemplo, en situaciones de pobreza. Entonces, también hemos visto como, pues no se ha tenido el cuidado de incentivar la inversión como podría ser en nuestro país, o sea, en estos momentos podría ser una gran oportunidad para que esta inversión viera México como un destino positivo, pero al mismo tiempo estamos generando incertidumbre, por ejemplo, en el sector energético, y eso hace que no sea tan confiable o que sea menos atractivo invertir en un país en el que no está definido qué va a pasar, por ejemplo, con un sector tan importante. Entonces, ese tipo de cosas, pues también afectan el crecimiento y, pues por ende, cómo nos afectan muchos otros indicadores, ¿no? Porque, pues también, para enfrentar los altos precios que vamos a estar viendo, pues por lo menos el resto de este año, pues sería muy importante hacerlo con crecimiento, que sí menos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas esperaremos ver continuidad. Claro. Brenda, antes de despedirnos, si nos comparte, por favor, pues alguna o algunas formas, a través de las cuales quienes nos ven, nos escuchan esta mañana, pueden conocer más de México, cómo vamos, de los reportes, de estos semáforos que además no solamente están nacionales, también hay cifras estatales desglosadas desglosadas, que serán de mucha utilidad para muchos. Yo les recomendaría a quienes nos gobiernan que las revisen, porque sirven también para definir políticas públicas, que es parte, creo que, del mensaje que hay sobre la mesa. ¿Cómo los pueden encontrar? Claro que sí, muchísimas gracias. Pues toda nuestra información está en nuestra página web, México, cómo vamos, punto MX. Actualmente tenemos un micrositio dedicado a la inflación que van a ver ahí en el ánding de nuestra página, y también todas nuestras actualizaciones, por ejemplo, lo que se actualizó hoy y lo que se va a actualizar mañana, lo van a poder ver desde el primer momento en nuestras redes sociales, arroba México, cómo vamos. Brenda, muchísimas gracias, un abrazo a la distancia, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes. Es Brenda Flores, investigadora de análisis económico en México, cómo vamos.